Apareció un portal que se llama CEPRIM, que dice que Ileana Calabro estuvo en Panamá haciendo shows financiados y producidos por SGI, o sea que era la financiera de LASCAR. Hola Ileana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Chiche. ¿Cómo andas, nena? ¿Bien? Y estoy cansada. Sí, me imagino. Estoy cansada porque primero, o sea, es como que hay una cadena de información que se lanza vía Twitter, vía portal, que no tiene ningún sustento, que lo único que hace es ensuciar o seguir mezclándome en un tema del cual soy ajena. Lo que te puedo decir es que en mi vida, en mi vida viajé a Panamá, no conozco Panamá. En mi vida ninguna SGI, porque aparte hay otra cosa que también aclaro, ninguna SGI me financió ningún espectáculo. Todos los espectáculos fueron por producciones privadas. Una de las equivocaciones que hay es que se asocia a una empresa, que era la empresa familiar que tenía mi ex marido, que era Solution Group, por sigla la asocian a SGI, porque es Solution Group. Esta Solution Group, cuando sale a nivel internacional o se proyecta a nivel internacional, agregala ahí, pero no tiene nada que ver, es independiente con la que años después, después él se relaciona. No tiene nada que ver. Solution Group. A ver, y leona... Una de mis, que es Carlos Benzaquén, hermano de Benzaquén, productor de años de teatro, de lo único que hacía, y que ahora están asociando. Pero yo en mi vida fui a Panamá, en mi vida hice show en Panamá, en mi vida fui financiada por esa empresa, el Ascar, que es la empresa en cuestión. Y lo conozco al hombre una sola vez en una sobremesa que se sienta en Corzo. Después, o no, yo no sé si después, porque te digo que uno se pierde, pero a esto, Pariña y el Ascar, los conocí ese día que se sientan en una sobremesa de uno de mis espectáculos. Entonces, vienen a asociar a mi mundo, a dos personas que no se asocian y no se tocan. Me ponen una foto bailando en el casamiento, como fue media farándula este casamiento, de cholulero, nomás, y yo, como bueno, el que estaba organizando el casamiento, yo no quería ir a decir, yo qué tengo que ver si ni lo conozco. Dice, bueno, vos vas a acompañarme a mí. Y así se sumó un montón de gente del espectáculo a un casamiento que yo ni siquiera conocía a la novia. Y al novio fui porque había estado en la organización, acompañando a algo que, bueno, que iba a todo el mundo, digamos. Era un evento social. Mirá, cuando me contaron el tema este que salió y lo vi publicado en varios portales, te aclaro lo siguiente. Dije, ¿cómo vas a decir que no conocía a Panamá si estuvo? Sería absurdo porque está registrado en las entradas y salían todos los pasaportes. Muy fácil. Con lo cual me pareció una pavada, pero digo, qué sé yo, qué raro, digo, que se va a meter a negar una cosa así cuando queda todo registro. Está aclarado el punto, la verdad que, bueno, está bien, me parece bien. Bueno, te agradezco porque es como que, viste, hay una cosa de ensuciar o de tirar, y qué sé yo, y después quedan las nebulosas. Hay que tener deliciosos. Existen muchas opciones para remover manchas. Vanish es poderoso y delicado hasta con una flor. Mantiene los colores y no daña las telas. Vanish, poderoso contra las manchas, delicado hasta con una flor.